¿Qué es el caos digital que se vive hoy en día? Mexim es un mercado de música tal cual en un mercado donde todo se compra y se vende. Este concepto de Mexim es una respuesta al caos digital que se vive hoy en día. ¿Qué es el caos digital? Es la dificultad de que el Internet produce tanto contenido de una manera tan brutal, tan alta, que los artistas están teniendo serios problemas para poder conectarse de manera directa con la industria. Se ha vuelto un problema el caos digital hoy en día porque los artistas se vuelven invisibles. No basta tener tu Facebook, tu Twitter, tu YouTube, porque la industria no te puede ver con facilidad. Entonces, estos mercados como Mexim, Latinoamérica tiene 15 mercados como estos, Europa tiene más de 100, igual que Estados Unidos. Se ha vuelto la respuesta más directa para poder conectar al artista con la industria de la música de manera directa y personal. La ronda de negocios es el corazón central de Mexim. Es el punto donde los artistas se conectan de manera personal y directa con todo el engranaje de la industria que está inscrito en Mexim. Son cerca de más de 100 programadores que están registrados con nosotros y vienen a buscar talento, vienen a conectarse entre ellos, vienen a conocer artistas nuevos, vienen a hacer conexiones con artistas ya consolidados. Hay de todo tipo de música, tenemos mucho rock, mucho pop, mucho jazz, música de fusión, música experimental, tenemos música folclórica, música clásica, de todas las variantes de la música. ¡Gracias! ¡Gracias!